Farud, sumido a la inquietud y la ansiedad, se encontraba en la casa de su exesposa, rodeado por la tensión que flotaba en el aire. La cena, organizada por su madre sin que él tuviera conocimiento, había tomado un giro inesperado. La ausencia de Sureya añadía un matiz de desconcierto y preocupación a la velada. Mientras Farud intentaba disfrutar de la cena, su mente estaba abrumada por la incertidumbre. ¿Por qué Sureya no respondía a sus llamadas? Las preocupaciones se acumulaban en su interior, alimentando una creciente frustración. La ausencia de comunicación con su esposa en medio de las circunstancias desconcertantes que los rodeaban exacerbaba su desasosiego. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Sureya compartía momentos de complicidad con su amiga Dilaira en un animado bar. Ajena al malestar de Farud, se sentía decepcionada por no haber sido informada sobre la cena familiar que se estaba llevando a cabo. La falta de comunicación entre ellos se convertía en un obstáculo que amenazaba con distanciar aún más sus caminos. En el bar, la música resonaba mientras Cam, amigo de Farud, tocaba con pasión. Sureya, inmersa en sus pensamientos, no podía evitar preguntarse por qué Farud no le había hablado sobre la cena. La confusión y la tristeza se reflejaban en sus ojos, mientras Dilaira intentaba consolarla, sin saber aún la razón detrás de la misteriosa omisión. La noche avanzaba, tejiendo un enigma emocional entre Farud y Sureya. Farud, sintiendo la urgencia de aclarar la situación con Sureya, se acerca a Osman con una petición inusual. Le pide prestado su celular, explicándole rápidamente la situación y la necesidad de comunicarse con su esposa. Osman, comprensivo ante la situación, le entrega el teléfono con gestos de solidaridad. Con el celular en mano, Farud marca el número de Sureya, esperando ansiosamente a que responda. Finalmente, la voz de Sureya se escucha al otro lado de la línea, pero la sorpresa y confusión en su tono indican que no esperaba la llamada de Farud. Sureya, creyendo que es Osman su cuñado quien está llamando, sale del bullicioso bar para poder escuchar mejor. Farud, al darse cuenta de la confusión, decide aclarar la situación de inmediato. Con voz apresurada, le explica a Sureya que no tenía conocimiento de la cena organizada por su madre, Esma, y que solo se enteró al llegar a la casa. Las palabras de Farud buscan despejar el malentendido, pero también revelan la preocupación y el desconcierto que ha experimentado durante la velada. Sureya, asimilando la información, se siente aliviada al entender la razón detrás de la aparente falta de comunicación. En ese momento, Sureya revela que está en un bar acompañando a Dilaire, quien se siente mal. Farud, ahora consciente de la situación de su esposa, le pide que lo espere en el bar, prometiendo ir a recogerla. La conversación, aunque breve, abre un puente de entendimiento entre ellos, marcando el inicio de la reconciliación. Mientras tanto, en el bar, Dilaire observa a Sureya con curiosidad, notando la mezcla de emociones en su rostro. Mientras Farud se encontraba en la cena, debatiéndose entre la incomodidad y el deseo de abandonar el evento, su hijo Demir sorprende a todos al recordar el cumpleaños de su abuela Esma. Este gesto conmueve profundamente a Farud, quien, a pesar de su deseo inicial de retirarse, decide quedarse y compartir la cena en honor a su madre. La sorpresa y la gratitud llenan el rostro de Esma al ver a su hijo y nieto unirse a la celebración. Demir, con una sonrisa de triunfo, ha logrado no solo recordar un momento especial, sino también unir a la familia en torno a la mesa. Mientras tanto, en el bar, Sureya y Dilaire continúan su conversación sobre los eventos de la noche. Sureya, esforzándose por mantener la claridad en medio de las emociones confusas, decide mantener cierta distancia con Cam, su amigo. Con la intención de evitar malos entendidos con Farud, su esposo, Sureya se esfuerza por comunicar sus sentimientos y asegurarse de que no haya malentendidos. La charla entre Sureya y Dilaire se convierte en un refugio emocional donde ambas comparten sus preocupaciones y anhelos. Dilaire, con empatía, ofrece consejo y apoyo a su amiga mientras tratan de comprender las complejidades de las relaciones y los malentendidos que a veces surgen. La velada, que comenzó con tensiones y malentendidos, toma un giro inesperado gracias al gesto de Demir y la decisión de Farud de quedarse. Mientras tanto, en el bar, Sureya se esfuerza por mantener una comunicación abierta y honesta con Dilaire, buscando la manera de resolver los desafíos que se presentan en su relación con Farud. Al llegar a casa más temprano de lo habitual, Aden es recibido por su madre con una expresión de sorpresa. Intrigado, Aden pregunta por Dilaire, su esposa, esperando encontrarla en casa para compartir el resto de la noche juntos. La madre de Aden, con una mirada de desconcierto, le informa que no ha visto a Dilaire y desconoce su paradero. Ante esta noticia inesperada, la preocupación se apodera de Aden, quien de inmediato toma su teléfono y marca el número de su esposa. La llamada se vuelve un ejercicio de nerviosismo para Aden mientras espera ansiosamente a que Dilaire responda. Sin embargo, para su creciente preocupación, Dilaire no contesta las llamadas. Aden, ahora más inquieto, intenta mantener la calma mientras deja varios mensajes, expresando su preocupación por la hora y su deseo de saber que ella está bien. Mientras tanto, en el bar, Dilaire siente las llamadas de Aden, pero no se siente preparada para responder en ese momento. La atmósfera del lugar y su conversación con Sureya la mantienen ocupada, y Dilaire considera que no es el momento adecuado para hablar con su esposo sobre su ubicación y la situación actual. La incomunicación entre Aden y Dilaire agrega una capa de tensión a la noche. Aden, en casa, se debate entre la preocupación y la confusión, mientras Dilaire, en el bar, reflexiona sobre cómo abordar la conversación con Aden de manera que sea más propicia para ambos. Farud, después de compartir la cena con su familia y experimentar las tensiones de la velada, decide acompañar a su hijo Demir a su habitación antes de irse. En la cálida intimidad del cuarto, Farud se sienta junto a Demir y comienza a leerle un cuento. La tranquilidad de la narración contrasta con el tumulto emocional que ha caracterizado la noche hasta ahora. Demir, con sus ojos brillantes y llenos de expectación, se sumerge en la historia que su padre le cuenta. Farud, consciente de la importancia de estos momentos compartidos, se entrega a la narración con afecto, intentando ofrecer a Demir un refugio de paz en medio de las tensiones familiares. Sin embargo, al finalizar el cuento, Demir, con una expresión sincera, le pide a su padre que se quede a pasar la noche con él. Farud, aunque desea atender el deseo de su hijo, sabe que tiene responsabilidades laborales al día siguiente y la situación se complica. En ese momento, Berhan, la madre de Demir, interviene para explicarle a su hijo la razón por la cual su padre no puede quedarse. Le explica con ternura que Farud tiene que trabajar al día siguiente y que, a pesar de su deseo de quedarse, no es posible en ese momento. Farud asiente con pesar, reafirmando la explicación de Berhan. Ante la promesa de Farud de pasar más tiempo con Demir en el futuro, el niño responde de manera inesperada. A pesar de la oferta de pasar el fin de semana juntos, Demir revela sus sentimientos al decir que no quiere ir si Sureya estará presente. Estas palabras añaden un matiz de complejidad a la situación, sugiriendo tensiones no sólo entre los padres, sino también en la relación de Demir con Sureya. Farud, sintiendo la carga emocional del momento, comprende la importancia de abordar estos conflictos familiares de manera cuidadosa y delicada.